Y le di, aguas con el escalón, mi Leti, ahorita te la agarro, ahorita te la agarro, ok, este, pues bueno, ya vinieron a revisarla, vinieron a, este, le di, aguas con el escalón, mi Leti, este, médicamente está bien, tú que sí tienes demencia senil, obviamente, y lo que me dijeron es que no puede, no podemos obligarla a que se vaya a ninguna institución si ella no quiere, entonces, ella no quiere. Este, dice que ella vive en Pantitlán número 2, en la calle 2, Pantitlán calle 2, número 36, este, y, pues no, no quiere ayuda, no quiere asistencia y no podemos obligarla, entonces, dice que va a tomar un camión ahorita, este, y que se tiene que ir, y, este, y, pues no, no, no la puedo obligar, le dije que por favor se fuera al albergue, este, que no, que ella no sirve a ningún albergue, que ella tenía una casa, y, pues nada, no podemos hacer absolutamente nada, ya le dieron, pues todas las existencias, toda la ayuda, está aquí la policía, también tratando de ayudarla, y, pues no, este, pues todavía, no, no quiere irse, entonces, pues, estoy tratando todavía de convencerla para que por lo menos la lleven en la patrulla a su casa, y no quiere, dice que no quiere que subirse a la patrulla, que ella se va en su camión, y se acabó. Oye, Leti, ¿no quieres que te lleven en la patrulla a tu casa? Y así te vas bien cuidada con la señora policía, mira, qué guapa la poli, y es mujer, es mujer, igual que tú y que yo, ¿cómo ves? ¿No quieres que te lleve ella, que te acompañe ella? No, de verdad, ¿por? ¿Por? ¿Por qué no quieres que te acompañe? ¿Dónde vas a agarrar el camión, Leti? Leti, ¿dónde vas a agarrar el camión, mi amor? No, ya no quiere, ya no quiere hablar, ya, ya se puso. Leti, ¿dónde vas a agarrar el camión? ¿Aquí? Ya llegó. ¿Ya llegó? Pues dice que se va a ir en este camión. Pero aquí no está la parada. ¿Aquí? ¿Aquí se paran? No, aquí no se paran, o sí. No, aquí no se paran, ¿no? Pues, no sé. O sea, ¿cómo les digo? No quiere que la lleve la patrulla, no quiere un taxi, no quiere ya nada, me dijo adiós, chula, ya vete. O sea, gracias, bye, 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 no quiere, pues no la puedo obligar. Ni moj. Veamos qué. ¿En la calle 2? ¿En la calle 2? ¿No prefieres que te lleve ella a tu casa? No, 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 no. ¿No? Porque mi hijo está, el niño está llorando, porque en la mañana, ¿verdad, eh? ¿Por qué te vas con los folios? Y luego, en la tarde, ahorita, me pasó este perucáncer, me asusté y me vine contigo, porque ya ves que no se podía salir de ahí. No, no podías. Porque no podías salir, mamá. ¿No podías salir porque no sabías dónde estabas? No. Pero el policía sí, digo, el señor, chofer, fue muy bien. Ah, ¿por qué le llamamos al taxi? Y por ustedes que fueron a... Pero, ¿por qué no me dijiste que mejor te llevaran a Pantitlán y no a Lieja? Bueno, yo les dije, si quieren, ahorita que se van a ir a la señora, y una lombra, 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 y una lombra. Ya, bueno, pues cuando la. Ah, que dice que sí. A ver, no sé, creo que... A ver, alguien de Pantitlán me puede decir si sí vive por acá. Ah, que dice que hay una señora Que sí sabe en dónde vive Y si Que calle 1 ¿No vives en la calle 1? ¿No? Bueno, y si mejor te pido un taxi Para que te lleve a Pantitlán ¿Eh? Te pido un taxi Para que te lleve a Pantitlán No, ya llegó Si no llega pronto, en dos minutos Mejor de una vez, vamos al taxi No, no, ya No quiere Bueno, vamos a ver Ahora les digo A ver que se quiera Son ricos y deliciosos Salales o al menos Ahora